La línea a la doctora Yasmin Garduño, psiquiatra y adictóloga, para preguntarle sobre estas pruebas. No sé si usted se quiera mantener escuchando o hacerle una pregunta. Claro, claro. A ver, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues aquí escuchando al padre de familia, ¿verdad? Díganme. Pues preocupados todos, doctora, queremos saber primero cuánto tiempo, en caso de que los muchachos hubieran sido intoxicados con cocaína, fentanil o marihuana o alguna otra droga, esto pasó el viernes, ¿cuánto tiempo podría estar presente en el cuerpo esta sustancia para poder resultar positivos o negativos fidedignamente en los exámenes, doctora Garduño? Claro, por lo menos una semana. Hablamos de antidopins en orina, que es lo más común en México y también lo más económico, ¿no? Hay antidopins en sangre y en cabello, pero generalmente se hacen solo en laboratorios particulares. Entonces, ahí podría variar un poquito el tiempo y ya hacer hasta dos semanas, incluso algunas sustancias, si ya se consume en forma diaria, la marihuana, por ejemplo, podría detectarse hasta el mes, ¿no? De que fue el último consumo, pero tiene que ver con eso, con qué frecuencia se consuma la sustancia, la edad de la persona, si tiene otras enfermedades, si estaba deshidratado. Digamos que el viernes fue la una vez que los muchachos fueron intoxicados con alguna sustancia, el viernes, supongamos que fue por única vez, la sustancia podría estar presente hasta el viernes próximo. Sí, por lo menos, exacto, una semana en orina. ¿Qué tan complicado es, doctora, determinar con qué estaba contaminada el agua o los alimentos o este humo que dicen las autoridades que inhalaron los jóvenes? ¿Qué tan complicado puede ser? Pues sí va a ser complicado, ¿no? Tener que acudir a algún laboratorio, o sea, no solamente por los antidoping de los chicos, ¿no? Sino para tomar muestras del agua, ¿no? Que haya en la escuela, desde los baños, ¿no? O sea, agua que haya potable, o sea, tienen que checar eso, pero igual con laboratorios estatales o particulares, ¿no? Por sí. Entonces, don Juan Antonio, me dice la doctora, bueno, esto nos puede dar, entre comillas, cierta tranquilidad. Si todavía les hacen exámenes a los muchachos hoy, puede resultar positivo, negativo, de manera confiable a cualquier sustancia que les hayan dado. Juan Antonio, no sé si usted tenga alguna pregunta para la doctora. Sí, bueno, prácticamente era la misma pregunta que usted realizó, ¿cuánto tiempo podría realizarse? Pues aquí sería ahora la interrogante con la fiscalía si realmente necesitan hacerle otras pruebas a los muchachos para entregárselo a la fiscalía general, ¿no? Bueno, pues usted podría ser en un laboratorio privado. Juan Antonio, ¿tiene esa posibilidad? Claro que sí, pero pues es nuevamente ver la posibilidad de que si sale positivo, me van a decir otra vez que no. Bueno, pero es un laboratorio que va a su prestigio ahí en camino. Aguánteme tantito, Juan Antonio, doctora, si es tan amable, y concluimos ahora que viene el corte. Gracias. Antonio López, él es padre de uno de los muchachos intoxicados el viernes en la secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, Chiapas. Y gracias también a la doctora Yasmin Garduño, psiquiatra y adictóloga, quien nos está dando pues cierta claridad respecto a cuánto tiempo puede una sustancia como la cocaína, la marihuana, el fentanilo, etcétera, permanecer en el cuerpo de un joven para que los resultados de un examen de laboratorio sean confiables. La doctora nos dice que una semana. Entonces, bueno, pues todavía hay tiempo. Por eso yo le preguntaba al señor Juan Antonio, pues si es posible, si los padres consideran posible, necesario, realizar otra nueva prueba en un laboratorio privado, porque pues los resultados entre la autoridad y los laboratorios privados es diametralmente opuesta, Juan Antonio. Sí, es correcto. Necesitamos saber, ahora sí que pues, bueno, normalmente si llegamos y preguntamos, ya hasta lo dudan o piensan dos, tres veces para poder decir, o más bien dicen, no tenemos los reactivos. Y que se nos dice, o sea, sí les están negando ahí los exámenes. Sí, por temor, es que no quieren contradecir a nadie, tampoco nosotros queremos contradecir a nadie, solo queremos, bueno, si no es cocaína, que hagan el granísimo favor, que nos digan qué. Oiga, don Juan Antonio, la doctora Yasmín sigue en la línea, ¿por qué no nos cuenta los síntomas que tuvo su hijo? No sé si ella nos puede dar alguna posibilidad de diagnósticos de lo que pudo haber sucedido, sé que es muy complicado, pero ¿qué fue lo que le pasó a su hijo, Juan Antonio? Eh, tuvo taquicardia muy fuerte, de hecho, este, era muy evidente, hasta en la ropa se le levantaba, se le entumieron los brazos, mareos, se le nublaba la vista, y, este, no sé, sentía muy rara la mandíbula. ¿Sí, como trabada o no la podía mover? Algo así, entretumida, trabada, así, no me supo explicar muy bien, pero sí, no era usual, no era cómodo. Doctora, ¿cuál sería su opinión? Claro, sobre todo aquí, esto de la taquicardia, ¿no?, las palpitaciones que pudo haber sentido al momento de la ingesta, sí son muy características de que se haya intoxicado con un estimulante, digamos que las drogas en general se dividen en dos grupos, estimulantes del sistema nervioso central y depresores del sistema nervioso central. Entonces, todas las estimulantes, pues, van a provocar esa sensación, ¿no?, de bochorno, ¿no?, de taquicardia, palpitaciones, sudoración, sensación de desmayo, si es muy intensa, ¿no?, la forma en que se consumió la sustancia, ajá. Y entonces, en ese grupo podemos poner, pues, sí, a la cocaína, a las anfetaminas, al cristal, ajá, y van a provocar ese tipo de cuadros. Por otra parte, los depresores del sistema nervioso central, pues, al contrario, van a provocar obnubilación, ¿no?, que la persona esté a punto de desmayarse, pero por disminución de la presión arterial, no por aumento, como en el caso de los estimulantes. Entonces, seguramente sí fue intoxicado con algo, porque tenían, pues, muchos síntomas, ¿no?, y aparte, pues, se presentaron los síntomas en varios chicos, no solamente en uno. Sí, un montón de muchachos. Bueno, pues, nos da claridad, doctora Yasmín Cardoño, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Juan Antonio, pues, ojalá que se pudiera hacer otro examen para estar todos tranquilos, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. Ya pasaron muchos días, la autoridad no ha dado una conclusión, y todos seguimos con la misma pregunta. Si no fue cocaína, si no fue fuentanilo, si no fue marihuana, ¿qué fue? Y no lo han podido responder las autoridades. Le agradezco, Juan Antonio. Muchas gracias, gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias. Hasta luego, Susana. Gracias, gracias. Buenas tardes.